Bueno, estamos aquí con Juan Vázquez, nuestro primer invitado para los reportajes de Mítica Ediciónes, el que accedió a respondernos siete preguntas en el marco de la Torre Tole Gamers de San Antonio. Juan, la primera pregunta, la básica, ¿quién es Juan Vázquez? Es difícil hablar de uno, pero en síntesis, alguien apasionado por las ilustraciones y los cómics. Pocas palabras. No me gusta mucho hablar de mí, es incómodo. Juanito, ¿cuál crees tú que han sido los tres principales hitos de tu carrera como artista? Yo los veo en el tema de los 80, todas mis publicaciones de los 80, siempre una tiene su favorita, pero si tuviera que dedicar una en los 80, como un hito, uno de los tres, mi publicación es la revista Ácido, que es mi revista favorita de todos los tiempos. Y lo otro hito, podríamos decir, todo lo que es trabajar, hacer el trabajo pictórico mío del Señor de los Anillos, tanto pictórico como de las tintas, todo lo que es tintas chinas. Y el tercero yo creo que debo estar haciéndolo ahora, porque voy a empezar a hacer un trabajo entre comillas, entre comillas más comercial, con el tema de héroes. Yo nunca he hecho personajes, pero este año me voy a lanzar con uno. Como otro formato que, como te digo, nunca he hecho personajes, nunca me interesaron, pero ahora recién me estará interesando, digo, espero que sea el tercerito. Pero un héroe, un héroe, ¿qué te digo? Un héroe, pero muy, sí, un héroe, pero con lo que es mitología chilena. Es el tema, siempre me gusta explotar lo que es la mitología chilena, pero va a ser un experimento comercial, o sea, no tengo ningún reparo en decirlo. Es que siempre he hecho cosas entre comillas, te ubican a ti como un trabajo más artístico, ¿ya? Como más académico, pero ahora voy a hacer algo como más comercial. Pero esto va a ser un héroe en mayas tipo Marvel o otra cosa? No, es una mezcla, una mezcla de cosas.